¡Hey! ¿Qué pasa cuerdos y cuerdas? Aquí Alba Lampela en Minecraft. Estamos en HivesUribal, sin un servidor que hace mucho que no entró y que ha sido reiniciado y por fin abierto de nuevo, ¿vale? Y bien, actualmente, es decir, lo han abierto hace poquísimo, yo me he dado cuenta hoy, de hecho. Y ahora mismo he conectado a 50 personas, es decir, ha empezado fuerte el servidor y el nuevo. El poder, ahí, eso, lo del poder baja y muerte, todo ha sido reiniciado, ¿vale? Y ahí hay uno que se llama Celokan, pero claro, es que la imagen Celokan, de verdad. Entonces, el servidor está aquí con el Spawn. A ver. Y bueno, tú tienes que registrar como siempre y todo eso. Y aquí tenemos para encantar y ya la gente está bastante cierta, yo soy todo pobre. Aquí hay un parkour, el Spawn es muy bien, bonito. Hay gente conectada, ahí tenemos los 4 hombres. Y bueno, yo sé que muchos de vosotros, o que habéis visto a los soldados, y que habéis un niño en mi canal preguntando a ver qué ha pasado con el que se vio. Y al final, pues yo creía que no se va a abrir, de hecho, puede ser difícil porque tiene que ir a mi forma. Pero al final resulta que sí, lo cual, pues, mejor, ¿no? De hecho, está totalmente reiniciado, incluso los warps. Y vamos a ver un poco los warps encantar, ¿vale? También está el warp minar lápiz, para conseguir así el dinerillo. Que aquí tiene el lápiz lazuli, bueno, para aburrir. Y mira, aquí hay un poco, voy a coger y lamento. Yo aquí soy muy rata. Bueno, esto no tengo ni, no sé, para nada. En fin, vamos a seguir. Ahí he perdido los warps. A ver, warp, mina pvp. Esta mina es lo mismo, pero con todos los minerales, y aparte hay pvp, ¿vale? Es decir, aquí... Me gustaba la mina pvp de antes, y aquí, bueno, pues, puedes verlo. En fin, ¡no! Ahí me están llevando. Bueno, vamos a ver, vamos a ver más warps. A ver, warps. Y este, está haciendo el Strictis aquí delante mío, por Dios. Déjame en paz aquí, no vayan warps. Tenemos el warp arcera, que lo había mezclado en alguna. Y una buena presa con aquí, y aquí, pues, poder sumbrar las marcelitas. Está todo, para eso. Bueno, yo ya me la crearé. Y estoy aquí, más que nada, para enseñar un poco lo que hay por ahora, ¿vale? Cuando añadí más cosas, es obvio. Y aquí hay dos pvp's, rare essences, rare essences, ese no estaba antes hoy, eso me parece. Espera, a ver cómo están. Rare essences, vale. Así. Y esto, pues, por ahora no hay nada, no sé si pondrán algo, pero bueno que sí. Eh, ¿qué más? Soluivar, para que consiga estos materiales, ey, que no queda nada. Que mira, está bonito, ¿vale? Muy chulo. Y bueno, aquí tú prometo. Vale. Es muy chulo, y después tenemos el War, eh, tienda. Y por ahora esto es lo que hay, ¿vale? Porque tampoco irán añadiendo cosas. Mira, que bonita la tienda. Pero bueno, eh, ya despido el vídeo por aquí. Nada más que nada, por informar de que Javi Survival está abierto de nuevo, ¿vale? Y bueno, pues, servidor 1.5.2 Survival, con varios par, es Survival, ¿vale? Es decir, no tiene otros miembros nuevos, no sé si lo añadirán, no me preguntéis porque no lo sé. Se lo preguntaré a Javi y, pues, como lo sepa, pues, que lo ven en este servidor y eso. Y bueno, totalmente reiniciado, la gente ya tiene kits, que, madre mía, madre mía. Es decir, yo tengo 10 miembros, pero si vamos a Rank, pues, el secretario cuesta 40.000 dólares, imaginaos, para conseguir eso, lo picaos que conquistan de algunos. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, like, favoritos, comentad y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!